La digitalización llevada al mundo de los archivos históricos, que son cultura, España es la pionera en el mundo, y esto hay que decirlo casi en mayúsculas. En el año 1985, un consorcio entre el Ministerio entonces de Cultura, la Fundación Ramón Areces, el Corte Inglés e IBM, diseñan para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, el primer proyecto a nivel mundial para digitalizar archivos históricos. Por lo tanto, somos pioneros en este ejercicio o en esta metodología de trabajo en los archivos. Pares, que es el portal de archivos españoles, es una plataforma de difusión en línea del patrimonio histórico documental español. Nosotros queremos difundir a la ciudadanía de forma libre y gratuita parte del patrimonio documental español que se conserva en nuestra red de centros de archivos estatales. Es decir, que nosotros tenemos una herramienta que permite luego descargar los propios documentos digitalizados y con unas herramientas de visualización, de contraste, de zoom, de polarización incluso, para poder leer los documentos y obtener copia en ese mismo instante. Evidentemente, es casi imposible digitalizar todo. Solamente en este escenario que podéis ver, estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros de estantería. Con todos los documentos que hay aquí puestos uno detrás de otro, damos una o dos veces la vuelta al mundo. Por lo tanto, hay que generar una serie de criterios. Somos pioneros en este ejercicio o en esta metodología de trabajo en los archivos. Hay un criterio técnico interno que viene impuesto por el propio patrimonio documental. Es decir, procuramos digitalizar aquello que tiene más valor patrimonial, más valor histórico, más valor documental. ¿Por qué? Porque la digitalización también es preservación. Pero luego hay otro criterio externo para muchos proyectos que yo lo suelo denominar el criterio de demanda social. Nosotros lo que hacemos es, a través de las estadísticas de pares, saber qué fondos o qué series, qué documentos concretos son los que más se consultan, más se demandan en las salas de investigación. Y este tipo de agrupaciones documentales son prioritarias a la hora de establecer los planes de descripción y de digitalización de fondos de lo que luego formará parte de nuestro portal. Por poner un ejemplo, los fondos documentales relacionados con la guerra civil y el franquismo, con una continuación, realmente han sido la sociedad en los últimos 15 años o 20 años. Nos ha estado demandando que esa documentación se la hagamos más accesible vía digitalización. Tenemos en nuestros grandes archivos históricos prácticamente toda la historia de Europa y de América y parte de Asia y Oceanía. Por lo tanto, es normal que nuestros usuarios también sean en gran parte internacionales. Una buena muestra de este carácter internacional de los archivos estatales es el hecho de que parte de nuestros documentos formen parte del Registro Internacional de la Memoria del Mundo, que es un programa específico de UNESCO dedicado a poner de manifiesto aquellos documentos que forman parte de nuestra memoria colectiva universal. Y ahí tenemos registrados importantísimos documentos conservados en archivos estatales, como el Tratado de Tordesillas, las Capitulaciones de Santa Fe y muchos otros. Y luego, a su vez, a través del Portal Europeo de Archivos, que es agregador de Europeana, también confluimos con esta cooperación internacional y nuestros fondos también llegan a Europeana, que es la gran plataforma digital cultural europea. La ventaja con respecto a la utilización de pares, la primera que yo destacaría es que el usuario no se tiene que desplazar, como lo hacía antes, desde el siglo XIX, a las salas de investigación de los archivos. Bueno, hemos aprendido sobre todo que es una herramienta que se ha construido por un equipo multidisciplinar, es decir, que nos hemos sentado en la misma mesa informáticos y archiveros y nos hemos contado nuestras necesidades, nuestros problemas y poco a poco hemos ido solucionándolo entre todos. Hemos aprendido muchas cosas, sobre todo hemos aprendido de nuestros propios errores y de lo que se trata es de generar una digitalización provechosa y consumible. Bueno, nosotros siempre tenemos que estar constantemente mejorando pares para adaptarnos a las nuevas necesidades de la sociedad. En este caso, las mejoras que tenemos previstas es, por un lado, establecer datos abiertos y enlazados y el nuevo reto de albergar en un futuro toda la documentación nacida digitalmente. Este es uno de los grandes retos. Estamos en el siglo XXI que pasará a la historia como el siglo de la transformación digital. Esa sociedad digital está generando sus testimonios de memoria, sus testimonios documentales, los está ya generando digitales. Entonces, hay un cambio de paradigma. Del documento como estos que nos rodean, que son documentos analógicos basados en algo tangible, que es el soporte, papel, pergamino, etc., etc., más lo escrito, que es la información, vamos a pasar a un documento que no tiene soporte, que solo son información, ceros y unos. El sistema archivístico de conservación de memoria de una sociedad tiene que adaptarse a ese reto. Y eso significará que vamos a tener que amoldar nuestros procedimientos y nuestras técnicas de trabajo. Y el Archivo Histórico Nacional cumple un papel determinante en esa nueva transformación digital que afecta al sistema archivístico de la Administración, en este caso, General del Estado. Y el Archivo Histórico Nacional cumpleaños.